Ya tú sabes, ya tú sabes, sabes, ya tú sabes, sabes, ya tú sabes, sabes, soy H.Casino, saluda a mi gente de Radio Voces Latinas y Epas. Ya tú sabes, hermosa, moderna, ven conmigo, no te pongas penosa, quiero jugar contigo, cariño, venga, moderna aquí conmigo, la noche está sabrosa, bailando apretadito, cariño, mira como la tengo loca, mira como le gusta. La noche en Casino es un actista latino urbano, viviendo aquí en Toronto, escribiendo música, y estoy haciendo música con los mejores talentos que tenemos aquí en Ontario. Un bandido, cariño, sales con el pez. Va a ser un año de que, sabes, yo puse mi primer tema ahí en el mercado, que se llama Date Vuelta, y ahora estoy grabando más música, ya tengo esta nueva canción, Dilema, también tengo otra nueva canción que se llama Flow de Calle, con muchos otros artistas urbanos de aquí de Toronto, tengo ahí Henry Flow, la Disculpa de la Resolución y Chicago. Yo nací en Corinto, en una isla de Chinandrea, entonces, sí, sí, yo vine aquí cuando tenía 6 años, fui a la escuela aquí en la elementary school, pero después me fui a Miami por unos años y hice high school ahí, después regresé aquí a Toronto. Yo creo que tengo un tono de mi voz bien original, la manera que yo escribo también es bien original. Yo siempre también he estado escribiendo música, entonces, tengo una habilidad de escribir unas canciones con alta cualidad. ¿Cómo te diste cuenta que podías cantar y escribir tus propias canciones? Tiene que ir temprano, siempre lo he hecho para como entertainment, para yo mismo, para mis amigos, para escribir, y escrito unas canciones, solo para escribir, solo para, para la fun. Tiene que ir con tu historia del amor, y tú sabes que de verdad... El J Casino, Casino me suena como a peligro, como a riesgo. Porque en Diego, sí. Sí, como, sí, como que, me suena como que si te gustara tomar riesgos en la vida y eso. Sí, sí, yo creo que, por eso que yo, me llaman eso, porque de la manera que yo pienso, No, You, I take a risk. Yo ahorita, estoy haciendo música Latina, pero yo estoy bien influenciado de la música de Pop y también de Hip Hop Music. Porque de niño, en grado 1 o grado 2, yo me acuerdo que yo me iba a dormir haciendo música de rap, un día, y el otro día, música latina, de Latinoamérica, una mezcla. Una mezcla. Me he inventado porque yo crecí aquí en Toronto. Entonces cuando uno aprende la tradición, a más que me dice que hace música en inglés. Entonces bien, bien influenció la música que yo viví aquí en Canadá. Pero siempre llevo mi raíz en la música latina. Mueva la cadera, nada más importa que sigan los dilemas, que sigan los dilemas, mueva la cadera, nada más importa.